¿Cómo está la ética? Bueno, después de las cosas que nos contó, yo creo que... Es la duda que tiene. Bien, señor Waldo Cantor, imaginemos esta situación. Sí. Después de una gran temporada dirigiendo a Buenos Aires Unidos, lo contratan de Italia para ir a dirigir allá. Qué lindo. Se va a dirigir a Lumbria, de volei de San Justino, el club en donde juega el hijo de su compadre, justamente con quien hablábamos, Facundo Conte. Mirá. Arrancan bárbaro, tienen una gran temporada, llegan a la final, la serie final va empatada y queda solo el partido definitivo. Pero un día antes del encuentro... ¿Qué? Suena su teléfono. Así. Mirá vos. Atendé. Atendé, dale. Su teléfono. Atendé. ¡Alecán, por favor! ¿Quién es? Es Hugo Conte. ¡Oh! Que le dice que lo están por transferir a Facundo a otro club por una suma más que interesante. 500.000 euros. ¡Oh! Pero eso sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Dijí! ¡Oh! 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 Hugo le dice que es muy importante que se haga y si se llega a lesionar, se cae la transferencia. Así que le pide no ponerlo en el partido final, sin decirle nada a Facu, por supuesto. Se lo pide como amigo, pero además le ofrece el 10% de espacio. ¡Bien! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! 50.000 euros para usted. ¿Qué hace Waldo? A. Rechaza el pedido de Hugo. Usted no puede prescindir de un jugador clave como Facundo en el partido, más importante. Por más dinero que le ofrezcan y la relación que tenga y... Vale, 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 vale. B. Intenta hablar con Facundo, que juega algunos minutos y con cuidado, pero Facundo juega con tanto miedo que pisa mal en un salto, se fractura la pierna y se cae la transferencia. ¡No! ¡No! No, 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 ve, no. No, ve, no. O la C, Gualdo. Sí. Le inventa una lesión a Facundo para no ponerlo, cobra los 50.000 euros y el equipo bueno. Lo importante, lo importante es competir y salir segundo. No está tan mal. No. ¿Qué hacemos? ¿Cómo era el pase? No entendí eso. Son 500.000 euros y él le deja el 30% del pase. ¡Ah, 30! Sí, me acaba de avisar acá. Ah, bueno. O sea que sería más. A, B o C. Mejoramos un poquito de referta. Tiene que contestar ahora. Lo más importante es salir campeón. Sí. Es una pena y es una pena mayor porque tenemos en línea al señor Hugo Conte. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Te maté, Hugo. No, 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 no. ¿El equipo sale campeón al final? Sí, decidió. Sí, sí. Aparte, la segunda cosa, el primero era que quiero salir campeón. No va a triunfar. Y la segunda era, Hugo me va a entender. No, no, indudablemente no. No, indudablemente llamó inmediatamente, así, como entró en nuestro estudio, porque indudablemente le hizo perder un millón y medio de euros, le hizo perder. A la familia Conte. A la familia Conte. Uy. No, 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 no. Tiene que poner acuerdo, Waldo, de alguna manera, eh. Voy a tener que invitar a Camila y a Manu a comer a casa muchos años. No, pero perdón, lo va a ser campeón al pibe también, ser campeón no es moco de pavo. No, 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 después lo va a vender mejor. Me gustaría que Conte conteste, ¿qué es lo más importante? Salir campeón, salir campeón. ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso es un deportista! ¡Por eso está en el gol de la fama, Hugo! Y vos estás en el gol de tu casa. ¡Fuerzo! ¡Ni Hugo va a triunfar! Ni Hugo, ni Hugo. ¡Ya triunfar! ¡No! Acá estaba el momento, acá era. Hugo, te queremos agradecer, otra vez felicitarte por lo del gol de la fama, tu hijo un fenómeno. Recién dijimos, vos ya entraste, él tiene que entrar, vamos a ver, porque acá estaban diciendo quién era mejor. ¿Cuál es tu opinión, Hugo, por favor? Ahora, antes que nada, tiene que entrar Waldo. Exacto. Lo merece él más que nada. Para, para, ahí está. Otro grande. Gracias. Bueno, perdón. Igualmente, ¿ves? Tengo la foto hecha ya con la cinta de Capitán, eh. Estás te mandando, mañana te la mando. Perfecto. No sé, porque quedó bastante mal, porque me nombró último en los agradecimientos. Lo mejor para el final. Hugo, ¿es cierto que el señor Cantor, aquí a mi derecha, es un excelente jugador de ping-pong? Mirá, Waldo, aparte de ser un excelente jugador de ping-pong, a Waldo le podés jugar a cualquier cosa, le decís, ¿cómo es esto? Mirá, tenés que hacer un punto, te la tenés que levantar la cara de este costado con la izquierda, y bueno, listo. El primer partido ya lo ganás, porque no sabía cómo era. El segundo fuiste, no ganás nunca más. Claro. Es el mejor sponsor que tengo, Hugo. Estamos en presencia de un verdadero talentoso. Un genio. Un genio. Exacto, ¿no? Es así. Eugenio González. Al ping-pong le podés hacer 15 puntos, y después dices, bueno, dale, ahora te la cambio, juega con la derecha. Ah, te carga encima. Vamos, vamos. Vamos a comprobarlo. Humilla, humilla. Muy bueno, es un talento. Yo estoy para jugarle, un poquito. No, pero para comprobarlo. Vos no te des en cuenta que… Está Zabaleta. ¿Con quién voy a tener que me ir? Yo no tengo ni idea del ping-pong. Yo juego al tenis, pero me la banco al ping-pong. Si hay que jugar, me la banco. Vamos, vamos. Vamos a hacer un pequeño desafío entre el señor Cantor y el señor Zabaleta. Zabaleta, si le das un set, después hablamos en el quinto. Bueno. Vamos a jugar uno solo, va a hacerlo solo en frío, así. Perdón, Hugo, ¿querés ponerme un sope? Sí, ¿eh? Porque te veo entusiasmado. Yo tomo apuestas. Acá, pero hay mucha plata con la pregunta. Con la plata que le hizo perder recién con el hijo, ya está, deja. Hugo, te mandamos un abrazo grande y gracias. Chau. Chicos, un abrazo enorme, ¿eh? Un abrazo. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Un extraordinario jugador de boli. Tenemos que hacer una pausa cortita. ¿Armamos acá las instalaciones? Sí. No te digo que va a ser el Luna Park, pero vamos a armar algo lindo para que te midas con el señor Alpin Pong. Sí, gente que... ¿Te animás? Sí, no. Un tito, amás. Un tito. ¡No seas bonita! ¡Pause, brindos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!